Madres, ya no estamos dispuestas a callar, queremos legislaciones, no solamente una 3 de 3, que es muy valiosa, que los deudores ya no ocupen cargos públicos, pero muchos deudores no ocupan cargos, sino son hombres de a pie que trabajan en un comercio y que también hay que iniciar procedimientos que les restrinjan derechos. ¿Qué estamos diciendo? Hacer un registro de deudores, pero no solamente tenerlo oculto o que lo opere un registro civil. Queremos que sea público, que la gente en un listado, en un clic, podamos ver si Juanito Pérez debe o no pensión alimenticia, cuántas infancias tienen abandono y desde cuándo. Que las mujeres sepamos de un señor, porque tienen características muy comunes, engañar mujeres con esta idea del amor romántico y prácticamente todos sufren en sus relaciones y las mujeres nos queremos esas historias. Esto es un chip patriarcal que nos han inculcado que estamos cambiando en las nuevas generaciones, pero que queremos en ese listado saber si mi pareja, si mi novio, con quien todavía no tengo un compromiso, si tiene o no una demanda de pensión, si tiene o no más hijos en abandono. Eso nos daría a las mujeres un radar distinto hasta para relacionarnos con los hombres. Entonces, es importante que en Puebla, esta legislación que tuvo a bien la diputada Daniela, mira, que le agradezco muchísimo. Es la primera vez que una diputada nos acompaña a los tendederos y que además lo hace acuerpada de otras diputadas que creen en la causa. Yo la verdad las quiero reconocer porque no ha pasado en todos los estados del país donde hemos ido siempre a las activistas nos miran con miedo, nos miran con recelo y dicen pues presentamos la ley aparte, terminando su activismo nos vemos ahí y ahora el acuerparnos pues habla también de una sensibilidad importante que yo agradezco, valoro a nombre de las madres y de mis compañeras que estamos aquí. Pues lo hacemos también con mucho esfuerzo las madres.